Por su parte, el gobierno de Honduras informó que se habilitó un consulado móvil en Mexicali, Baja California, para atender a los migrantes. El consulado dará servicios de documentación y acreditación de nacionalidad a los migrantes que lo requieran. Por otra parte, el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, indicó que el consulado fue instalado para velar por la protección de los derechos humanos de los nacionales en su ruta hacia Estados Unidos. Asimismo, expresó que su país continuará colaborando con autoridades mexicanas y organismos internacionales en la provisión de ayuda humanitaria.